Le agregué mayonesa a la harina de trigo, mira qué delicioso quedó, te sorprenderá el resultado. Para esta receta en un recipiente agregaré 4 tazas de harina, y luego le pondré 400 gramos de mayonesa, y una cucharada de polvo de hornear. Integraré bien estos ingredientes hasta conseguir una masa homogénea. Antes de que se me olvide, dime de qué ciudad o país nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Gaby Cuevas desde Mérida, Yucatán, también para Crimo Calero Alvarado desde Perú, y Mario Ovidio Centeno desde Cochabamba, Bolivia. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora voy a cortar la masa por la mitad. Luego con un rodillo la extenderé muy bien. Después colocaré la masa en un recipiente de cristal para horno y le quitaré la sobra. A continuación vamos a hacer el relleno para esta receta. En una sartén agregaré un poco de aceite. Cuando esté caliente, agregaré una cebolla cortada en cuadritos y dos dientes de ajo machacados, y mezclaré para sofreírlo un poco. Ahora le añadiré 500 gramos de pollo cocido y desmenuzado, y lo voy a condimentar con una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón en polvo, una pizca de pimienta negra, y mezclaré todo muy bien para incorporarlo al pollo. Finalmente le añadiré una cucharada de salsa de tomate, también 300 mililitros de crema de leche, y mezclaré todo nuevamente. Esta receta que estamos haciendo hoy es práctica y súper fácil de hacer, sé que te va a gustar el resultado, y estoy segura de que nunca has hecho una receta de esta manera en casa, te sorprenderá mucho cuando veas el final. Y este es el punto en el cual debe quedar nuestro pollo. Ahora agregaré el relleno sobre la masa, y lo esparciré bien. Luego cubriré el recipiente con la otra mitad de la masa, y voy a quitar el exceso de esta manera. Amigos, pero es importante que realice una equis en la mitad de la masa, para cuando esté en el horno salga todo el aire. Ya para culminar esta receta, le esparciré un huevo batido, encima de la masa para que se ponga dorada al llevarla al horno. Ahora la llevaré al horno a 180 gramos Celsius por 35 o 40 minutos. Y ya nuestra receta de hoy, agregándole mayonesa a la harina de trigo, está lista. Mira qué deliciosa se ve, cotaré un pedazo para que vea lo increíble que ha quedado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez, que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Cheú Noa, y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!